¡Hey! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Guizmo y bienvenidos, sean ustedes, a el segundo capítulo de Pokémon G. Vale, está la oferta de Mewtwo. Vale. Aquí hay un detalle. Vamos a ver en dónde estamos. No, no estoy. A ver, aquí solamente aparece Pity. Así es que no me conviene mucho. Bueno, vamos a subir porque voy a tratar de buscar a Entei, que puede ser un gran Pokémon. Vale. Hemos recogido a nuestro Pikachu de... ¿Es aquí? No, esto es Capsule. Aquí. Este es nuestro Pikachu. Pudding Bag. Vale. Y ya tenemos nuestro Pika Pika. Y de hecho... Lo voy a poner como acompañante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Display Pokémon? No. ¿What? ¿What the fuck? ¿Dónde se ponía lo de... para que sea acompañante? No me acuerdo si era... No, aquí no era. Aquí no era. Hostia, un Yarado, ¿eh? Un Yarado. ¿En dónde era? A ver, aquí no. Está claro que no. No, este es... No, este es... No, este es... Tampoco. Tampoco. ¿Dónde era lo de... Para ponerlo... Como acompañante? Nuestro Poké de... Ah, vale. Este es para... Para entrenar... Star Train. Bueno. Bueno. Que va ganando experiencia poco a poco. Vale, este es para otra cosa. Que luego lo vamos a ver. Vamos a activar esto. 10.000 monedas. Vale. Eh... Dream Legendary... Ok. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ok. Eh, pues ya como... Como no tengo más... Cosas por... Por ver. Me gustaría... Me gustaría poner a Pikachu. Eh... Pero es que el problema es que no... No me acuerdo a dónde era. No me acuerdo a dónde era. Eh... Aquí no. Aquí no porque... Eh... No. Tendría que ser por aquí. No. Entonces es para otra cosa. Eh... No sé. No sé. Yo luego lo veré. Eh... Vamos a continuar las misiones. Que ya nos... Ya gastamos bastantito tiempo. Eh... Vamos a continuar con la ruta 2. Mmm... Eh... Vale, vale. Esto... Vale. Un Pichu Arbok y... Tres Firestone. Bueno. No está mal. ¿Por qué? Porque vamos... Eh... Regional Pokédex. Pokédex Reward. Ah, vale. Ah, hostia. Vale, vale, vale. O sea, hay que capturar todos. Shiny Pichy. Uh... Uh... ¿Qué estás diciendo? Hay que capturar todos para que nos den... Eh... Estos premios. Una Master Ball no estaría mal. Sinceramente. Eh... Challenge Ball. Vamos... Vamos... Ah, vale. Es aquí. Vamos a darle un follow a Pikachu. Y vamos a evolucionar a nuestro Charmillion. Charmillion. Adiós Charmander. G.G.L. Charmander. Y hola Charmillion. Vamos allá. Nuestro objetivo es tener un Charizard. Un Lizardón. Mmm... Vale. Vale. Este es el Charizard. Viene que guapo. Qué guapo el Charizard. Vale. Eh... Vamos a subirle de nivel a Pikachu. Porque sinceramente está un poco en la mierda. Vale. Con uno le alcanza. Vale. Y el nivel 8. No está mal. No está mal. Vale. Ahora sí vamos a enfrentar al primer rival. Que no sé por qué mierda. No me está siguiendo Pikachu. En serio. Ok. Este es el primer rival. Mmm... Vale. Vamos para allá. Peleamos contra el primero después de 8 minutos. Creo. Mira. Con esta mierda. Pikachu. Creo que no es lo más adecuado. Eh... Voy a cambiar... A Charmeleon. Vale. Eh... ¿Qué me hace? Mike Whip. Un monstruo que me ha pegado. Fuertecito. Adiós. Bellspart. Bellspart. Vale. GG. Eh... Victory. Vale. Caterpie Airbook. Eh... Nos dan 3 Water Stone. Vale. No está mal. No está mal. Vamos al segundo. A enfrentar al segundo. Yo espero que no sea nada del otro mundo. Camper Mauro. Ok. Vamos para allá. Vamos para allá. Parece mujer en vez de otra cosa. Un ratata. Vale. 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 Le metemos un Thundershot. Y... Muerto es el ratata. Vale. Vale. Vamos a ver qué nos da. Subimos de nivel a 9. Eh... Vale. Vale. Nos da... Una Grey Stone. Y dos Poison Stone. Que bueno. No está mal. Ja, ja, ja. Mmm... Ok. Pika Pikachu. Ball. No puedo. Ja, ja. No puedo. Básicamente. Eh... Así es que nada. Vamos al tercer... A enfrentar al tercer entrenador. De esta ruta 2. Eh... No me interesa nada lo que dice. Ja, ja. Ni coña de lo que me dice. Un Spearow. Ja, ja, ja. Vale. O sea, el... El... El Chundertag. Ja, ja. El Thundershot. Lo... Lo tumba de uno. Así es que... Gigi. Pikachu. Increíble. Vale. Dread Candy. No está mal. No está mal. Eh... Fire Pinball. Water Pinball. Vale. No sé para qué se da eso. Creo que... Eh... Son para Entei y... Y... Suicum. Creo. No estoy muy seguro. Vamos a enfrentar al cuarto entrenador. Que este tipo está aquí. Bueno, es una tipa. Vale. Vamos para allá. Estoy seriamente pensando en comprarme a Yarados y a Scyzor. No vendrían mal. No vendrían mal. Un Ikans. Ok. Thundershot. Me da igual. No lo matan. Me pueden venenar. Leer. Ok. Ok. Thundershot. Y adiós. Adiós ese Ikans. Vale. Vale. No está mal. No está mal. Nivel 10. Bueno. Vale. A nivel 11 se desbloquean los amigos. Vale. Un Nidoran y un Spiro. Erdut. Que no están mal. Ahorita van a saber por qué. Eh... Grass Pinball y Pulsion Pinball. Vale. Daily. Eh... Vale. Este... Creo que hay que completar. Creo que hay que completar. Estos desafíos. En... 10 horas 26 minutos. Para recibir. Eh... O no. No sé la verdad. No sé. Pero creo que sí hay que completar 12 desafíos. Para obtener esos premios. Así es que nos dice que nos enfrentemos al séptimo entrenador. Eh... Lo cual creo que vamos a hacer. Porque... Porque no puedo hacer otra cosa. Vamos allá. Vamos allá. Camper Brion. Vale. Vale. Vamos allá. A combatir. Un Pichu. Un Pichu contra un Pikachu. Ok. Ok. Eh... Thunder Wave. Para que se mueva. No sé. Baja. Baja. Ya sé. Ya sé. Ok. Weep. Bro. Vale. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a... A Charmeleon. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que la haga Ember. No nos va a matar. Ok. Vale. Nos movemos después que él... No. Bueno. Ok. GG con el Pichu. Creo que ya terminamos esto. Si no más recuerdo. Veltro Derbock. Es un... Ok. Completado. 3 Ultra Ball. Ok. Hay que enfrentar al Elite Trainer. Vamos para allá. No me voy a rebajar. No me voy a rehusar. A pelear contra el Elite Trainer. Vale. Vale. Eh... Bienvenido a la ruta 3. Vale. Un Charmander Erbock. Este es para este... Para... Eh... Como movernos o transportarnos. Así es que bueno. No va a... Ok. Hay que ir... Con el profesor. Oh... 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 Te necesito... Oh... No sé para qué la verdad. Pero bueno. Vamos allá. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Ok. Tipo Tierra. Cubierto del árbol. Ok. Tipo Tierra. Tipo Roca, perdón. Ok. Bueno. Pues ya nos aparece la misión de enfrentar al entrenador. Al primer entrenador de la ruta 3. Así es que... ¿Qué podemos hacer? Bueno. Bueno, no de hecho nada. Nada más vamos a abrir el... 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 ¿Qué podemos hacer? Que ya podemos darle break. Lo cual no voy a hacer. Porque... Eh... Ahorita les digo por qué. Vale. Y velozón. También le podemos dar break. Vale. Vale. Pero... No les voy a hacer break. Por lo mismo que les digo... Eh... Vamos a necesitar... Hacer break a dos Pokémon. De hecho azul. Lo cual... Bueno. Ya vamos a ver. Vale. Vamos a abrir el Active Gif. Hola Spider Beat. No sé si vayan iniciando. Pero bueno. Vamos a abrir el Active Gif. Que es un incienso... Dorado. Y... Cinco Ultra Vols. Vale. Vale. Eh... Así es que nada raza. Eh... Ya somos nivel 10. Eh... Lo que les quiero decir es que... Si... Quieren que vaya subiendo así capítulo por capítulo. O... Quieren que me adelante... Pedazos... Eh... No tan interesantes. Y... Podamos... Eh... Como que hacerlo un poco más rápido esto. Aunque... Esto se tarda... Más que un juego de... De... De Pokémon... Eh... Ya sea diamante, perla... Eh... Sol y luna. Así. Así es que nada raza. Yo me despido. Soy Guismo. Bye.